Chicos, yo quisiera iniciarles a hablar de temas y comentarios sobre, creo yo que esto es muy importante, el apoyo que se le está dando a Marlene Barberena, tanto en las redes sociales como todos los nicaragüenses, que estamos apoyando a nuestra Miss Nicaragua en este concurso de Miss Universo 2015, un concurso, bueno, el concurso de belleza más importante a nivel mundial, en lo que las chicas no solamente se tienen que preparar física y mentalmente para este concurso, sino que además tienen que prepararse para otra serie de eventualidades. Por ejemplo, el traje nacional, tienen que aprender cómo empacarlo, cómo abrirlo, cómo ponerle todas las plumas al momento de que van a concursar o lo que sea que lleve el traje, hay un sinnúmero de cosas. Pero también, en esta ocasión, bueno, Miss Universo les dijo a las candidatas que prepararan un plato que fuera típico de su país o que trajera ingredientes típicos de su país. Todas las candidatas a Miss Universo se prepararon para esto, pero solo iban a seleccionar a 10 concursantes. Y entre ellas, bueno, las seleccionaban al azar, que conste, ¿no? Todas tenían que ir preparadas. Las seleccionaban al azar. Y entre las 10 seleccionadas estuvo Marlene Barberena, Miss Nicaragua 2014. Pueden creerlo, o sea, de todas las candidatas a Miss Universo. En este caso, bueno, Marlene Barberena, de estas 10 seleccionadas, quedó en segundo lugar como el platillo más rico, el mejor presentado. Y, por supuesto, tengo que decirlo, fue entrenada por la mismísima Hazel Cuadra, la chef de Simple y Gourmet, la chef que, por supuesto, inició acá en el canal del Orgullo Nicaragüense y sigue con nosotros, incluso, grabada al Cordon Bleu. Y, bueno, por supuesto, la trayectoria que tiene es increíble. Ella nos va a hablar en esta mañana un poco más sobre cómo Marlene Barberena se preparó para este evento. Ya la tenemos vía telefónica. Hazel Cuadra, buenos días y muchas felicidades porque este triunfo también es tuyo. Buenos días, buenos días, Valeria. Súper contenta de estar aquí con ustedes, celebrando también. Bueno, primero que nada, Hazel, contame cómo sucedió esto, cómo empezaste vos a entrenar a Marlene. Mira, mira, todo empezó, Karen, Karen se le hubiera y me llamó, me llamó por teléfono, me contó que Marlene tenía este reto en el concurso de Miss Universo y yo súper contenta, súper emocionada, no sabía, ni siquiera sabía que había concurso de cocina o algo parecido en Miss Universo. Pero encantada de, por supuesto, apoyar a nuestra Miss Nicaragua y salió excelente alumna. Así que, buenísimo. Y ahora, contame, ¿vos sabías que solo iban a seleccionar a 10 o pensabas que ella iba a concursar sí o sí? Yo ya sabía que iba a concursar sí o sí. Ya habían seleccionado a las 10 cuando ella se fue, ella ya sabía que iba a concursar y el reto era hacer un plato que representara el país donde ellas venían utilizando ingredientes nicaragüenses, verdad, no necesariamente tenía que hacer un plato... Tengo una pregunta. ¿Vos tenías qué razones o por qué seleccionaste esa propuesta que presentó Marlene? Mira, me pareció que querían... Mira, la marca Badia, la especie Badia, era el patrocinador oficial del evento. Entonces, yo lo que quería era hacer algo muy interesante porque los primeros tres platos, o sea, los primeros tres lugares, parte del premio es que van a estar, las recetas van a estar en la página web de Badia, ¿verdad?, que es una marca internacional desconocida. Entonces, yo me averigué mucho qué es lo que ellos buscaban, más o menos, y vi que recetas bastante modernas, bastante gourmet, ¿verdad?, que básicamente lo mío, ¿verdad?, lo que me gusta a mí, crear, digamos, no tanto comida típica, sino hacer con los ingredientes que tenemos una receta bien moderna y bien diferente, y obviamente también un poco tratar de que fuera lo más fácil posible para que Marlene tuviera éxito, ¿verdad? Claro, y dice, ha habido muchísima controversia en cuanto al platillo, hay muchas personas que cuando miran el platillo dicen, este platillo no es nicaragüense, y te han criticado por eso, incluso también criticaron a la organización por la selección de ese platillo. ¿Qué sucede en ese caso? La verdad es que simplemente creo un malentendido porque no se sabe también, tal vez que eso no era parte del concurso, el concurso no era hacer un plato típico nicaragüense, no se trataba de eso, se trataba de utilizar los productos Badia, se trataba de utilizar ingredientes del país de donde ella venía, y en el caso de nosotros creo que tuvimos mucho éxito, y creo que por eso exactamente llegó el segundo lugar, porque era una versión nueva y diferente y fresca utilizando los productos de su país, ¿verdad? Era un puré de maduro con culantro, era un filete de res marinado en naranja agria, que es algo que hacemos nosotros acá con unas salsas a la peña, pero hecho un poco más diferente, digamos, la presentación en sí, y después le pusimos una fritura de quequí, que estaba divino el plato, les cuento. Eso te iba a decir, o sea, todo eso me suena, o sea, que quisque, maduro, la carnita ová con naranja agria, todo eso son... Pero quienes criticaban, hay que ver quienes criticaban. Sí, todo eso son... No, claro, yo lo pregunto porque se ha causado mucha controversia. Ahora, Hazel, algo que me llama también mucho la atención es, ¿estos ingredientes los consiguen allá en Miami o se tuvo que llevar ingredientes? No, 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 gracias a Dios era en Miami, porque Miami es como mini Latinoamérica casi, y ahí tenemos toda una gama de selecciones. Eso fue lo que le dije a Marlene, que alegre que es en Miami y no es en Tokio, pues donde no se sé que quise. Donde no vas a encontrar que quise. Exacto. Claro. Entonces teníamos esa gran ventaja de que obviamente estábamos en Miami, donde hay obviamente una gama de gente latinoamericana y obviamente por lo tanto los productos son disponibles para la venta, entonces eso teníamos bien. Y la lista se les mandó desde antes a Mi Universo, se les mandó la receta en sí, la lista, para que ellos estuvieran todos listos para ella. Para Marlene. Bueno, excelente, chef, este triunfo también es tuyo. Yo lo quiero probar, ya me ha intrigado, bueno, para Hazel la invitación, que le debemos probarlo, Hazel. Sí, 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 yo feliz le llego a cocinar, y además Marlene también cuando venga, ya le dije que tiene que venir a la TV para que lo cocinemos juntas. Por supuesto. Bueno, te felicito, Hazel, por este éxito, sabemos que sos de las mejores chefs de nuestro país y por supuesto sos parte del canal del Orgullo Nicaragüense. Que pasen buen día. Felicidades. Es un éxito para todo Nicaragua. Saludos. Gracias. Bueno, yo creo que la gente siempre va a criticar. Claro. La venga para mal, siempre van a dar su comentario, su opinión, pero claro, dependían de los parámetros de los jueces, no era un plato típico, porque parecería si se hubieran hecho una cata mal. Siempre había que ocupar. Pero el queso de típico es un dilema muy grande, ¿quién define qué es típico y qué no es típico? Nosotros estamos hechos para criticar y a veces criticamos y abrimos la boca sin saber lo que estamos diciendo. Por eso hice la pregunta para que la chef Hazel aclarara cuáles eran los parámetros del concurso. Ahí están aclarados, el plato está excelente y ganó segundo lugar. Nicaragua se posicionó. Me voy a sentir bien orgulloso del plato. Por supuesto. Óigame, hacer esa competencia, estar frente a jueces, personas que están probando tu plato, que seguramente son de los mejores chefs del mundo también. O sea, quedar en segundo lugar para mí es increíble. Y una cosa muy importante, siempre la gente, hay gente que anda buscando un pelo en la sopa, cualquiera. Si no lo encuentra, lo inventa. O sea, hay que cambiar la mentalidad. Dejemos de estar pensando en que eso no es típico y concentrémonos en reconocer y admirar y felicitar a Marlín por ese logro. Así es. Y miren, ella se está esforzando muchísimo. La he visto un montón en las páginas oficiales de Miss Universo. Se pasa tomando siempre selfies con las candidatas, con Donald Trump, con todo el mundo. Entonces, Miss Universo la ha retuiteado bastante y creo yo que esto es bastante positivo también, que ella se esté dando a conocer y sobre todo que se esté divirtiendo muchísimo en el concurso de Miss Universo.